Me soñé siempre que no lo siento Que esto me quiera darme Para no estar contigo Sabes que quisiera darte solo un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré Si no estás que me despierto contigo Sabes que yo no hay más No se vive solo con cinco sentidos Sabes que soñaré cada vez cuando los barcos sonidos Tú enseré yo, amén No me vayas, yo me iré Y si me quedo a oscura, oscura en la locura, me calúrame La bendito alguna vez por la boca mi vener Y yo le estoy diciendo que lo estoy diciendo otra vez Arriba esas palmas Fuerte, yo estoy en la boca que te levante para arriba y quede envidia Más arriba ¿No recordamos qué? ¿Qué? ¿Cómo es? Arriba esas palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Guadela Oh 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 ¡Suscríbete al canal!